Ciudadanos llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una moción para que el antiguo cuartel de Santa Fe se convierta en un centro de salud. En Huelva por habitantes hay bastante menos centros de salud comparándolo con otras ciudades. Puedo poner el ejemplo de Jaén. Jaén tiene 12.000 habitantes, no llega a 12.000 habitantes por centros de salud, donde Huelva tiene 18.500 habitantes. O el ejemplo de Almería. Almería cuenta con 8.000 y pico de habitantes en comparación con Huelva. Estamos hablando de que Huelva es el doble. No voy a compararlo con otras ciudades, a lo mejor que sean con más habitantes, pero la comparativa es bastante menor en la ciudad de Huelva. La segunda de las mociones pretende mejorar la entrada de Huelva por la H30. Nosotros desde el Paseo de la Ría, si continuamos, tienen la calle Manuel de Falla, una rotonda y después vienes por la avenida Nuevo Colombino. Y esta carretera está llena de socavones, está llena de grietas, hierbas de 3 y 4 metros, pasos de peatones que llegan a ningún sitio, semáforos que no tienen utilidad ninguna en funcionamiento. Aquí traigo también un ejemplo del estado que tiene, además de cantidad de viandantes, puedes comprobar señales de tráfico caída, dobladas, la hierba ocupando parte de la carretera. Ciudadanos también preguntará por el régimen en el que se encuentran los artesanos de Pablo Rada, la actualización del reglamento de participación ciudadana y los pagos pendientes a proveedores de la capitalidad gastronómica. Entonces, a la fecha de hoy, sigue dejando totalmente parado.